En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora Doña Mari Carmen. ¿Sí? ¿De parte de quién? Pues muy buenos días, soy el perito general de la compañía de seguro. Sí, dígame. Bueno, vamos a ver, es que me han hecho un escrito, yo soy el jefe del departamento a nivel de zona. Sí, dígame. Sí, aquí en este caso es un calentador que parece ser que no funciona, más luego hay un problema también de que hay un techo de escayola que se va a tener que poner, ¿no? Usted tiene que saber que hay unas condiciones y un contrato que se hace, que ustedes lo tienen que tener archivado en sus casas, que le pasa a todo el mundo igual. Y ustedes tienen que leer también un poco lo que es los apartados que nosotros nombramos en estos contratos. Sí, la letra pequeña. Correcto, la letra pequeña como ustedes lo quieran llamar. ¿Ustedes dejan que las cosas ocurran para que nosotros vayamos a arreglarles y hacerles...? No, le digo que pueden ustedes venir, que tengo la cocina de hace 37 años, el mismo azulejo, que la ha visto el de zona, el inspector de zona. Ya, pero el inspector de zona, de momento este señor ya no trabaja aquí porque está despedido. ¿Está despedido? Sí, se lo cuento porque la han pillado con una señora en una casa, haciendo cosas que, bueno, somos maduros ya para imaginárnoslo, y lo hemos pillado. Bueno, pero puede usted mandar a quien quiera, si quiere venir usted o quien quiera venir, que llevo 37 años que no he hecho obras. Entonces, en junio vino un fontanero. Yo lo único que le digo, señora, es que nosotros estamos en las compañías de seguros, estamos ya hartos de tanto engaño, de tanto robo, y sobre todo de que ustedes nada más que se acuerden... No, 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 yo se lo digo porque usted dice que lleva 37 años, pero sin embargo, para una vez que llame usted, después de 37 años, la que nos está montando, cuando ha ido usted a la oficina y todo a protestar. Creo que el comportamiento... Pero oiga, que yo no estoy montando ningún pollo, ¿estoy hablando correctamente? No, no, sí, sí, yo la veo que está hablando usted correctamente, lo que sí la digo es que como clienta no es una buena clienta usted. Ah, ¿no? Bueno, pues entonces ya lo pensaremos y buscaremos otro seguro que tenga más eso, más opción. Es que me está amenazando usted con que se marcha del seguro, es que tiene usted maldad, es que tiene usted maldad. No, vale, 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 que sí, que sí, que sí. ¿Cuándo hay que avisar? ¿Si con 15 días o un mes? Dígamelo de antemano, ¿eh? Sí, sí, no, no, ustedes se pueden marchar del seguro. Estoy trabajando, que voy a una casa a echar unas horas y precisamente la señora y el señor, que son abogados, me han dicho que tienen ellos otro seguro, que pagan mucho menos que yo y no le han puesto ningún problema. Vaya, hombre, qué listos son a mí los señores estos. Dígaselo usted de mi parte como perito que qué listos que son. Vale, vale. Yo lo único que le digo, señora, es que estamos... Espera un momentito que está aquí mi responsable. Vale. Estoy hablando que la mujer está en el calentador, que es una lista, que no veas, lo que quiere aquí colocarnos es la avería del calentador y... Una lista no, me está faltando usted el respeto, ¿eh? Me está usted faltando el respeto, ¿eh? Señora, no estoy hablando con usted. Me ha estado llamando lista, ¿eh? No, yo a usted, que le he dicho qué. Hombre, es una lista, o sea, lo he dicho yo ahora. No, no, que está usted en la lista, yo no le he dicho... Perdóneme, y no se meta en esta conversación, que estoy hablando con mi responsable. Vale, vale, venga. Un segundo. Sí, venga. Y nada, es la típica que dice que lleva muchos años y ha aprovechado para meternos el palo y ahora quiere que le pintemos y le pongamos escayola y todo, a la lista esta. No, no voy a poner escayola, fíjese. Porque como dicen que se raja con lo del calentador, me va a poner mi hijo y eso ustedes son más listos, porque no iba a meter el techo porque me lo va a hacer mi hijo que está en una empresa en Logroño. Y va a venir el fin de semana y me lo va a poner mi hijo. Pues muy bien, señora. Pues ya me gusta a sus hijos y no venga usted más a reclamar a nuestro seguro. Bueno, pues vale, no se preocupe que yo daré el aviso a la caja de ahorros que cuando venga el recibo no me pase ninguno y ya está. La gusta, la gusta amenazarnos, la gusta. Sí, sí, no, no, es que de antemano que va a venir lo de la moto de mi hijo y está en Logroño y aparte que se van a quitar, que ya no quiero ni que me llamen ustedes listas. Y además esto lo voy a decir, porque precisamente conozco un directivo de ahí. ¡Uy, qué miedo nos da! Pero ¿cómo es usted de mala? No, no, ningún mala, es usted el que me está insultando y no quiero saber nada. Le paso con el responsable mío porque yo con usted no puedo y lo que no sé ni cómo se ha casado usted. Oiga, y usted también, no sé si está en la casa, a lo mejor está soltero, de amargado que está. Pues estoy soltero, sí. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque está amargado, porque usted es un amargado, es lo que es. Le paso con mi responsable. Vale. ¡Mama! ¿Qué? Es una broma para la radio. Es una broma, estoy indignada, vengo de trabajar y me gastan esta broma, que me estoy tomando un café. Pues que sepa que le estamos gastando una broma del parto del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo y su hijo se ha puesto en contacto con nosotros para que le gastemos esta bromita que sabemos que está luchando con el calentador. De verdad, de verdad, su voz me sonaba. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Venga. Un abrazo grande. ¡Chau, chau, chau! ¡Ahí va el calentador ahí del seguro! Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cámena Dial. Dígame. Buenos días, el señor Juan José... Sí, soy yo. Muy buenos días, señor Juan José. Me voy a presentar, soy de la compañía aérea de... Sí. Referente a una reserva que tiene usted para el día 23 de octubre. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Esta operación se hizo a través de una cuenta bancaria del banco de... Y yo soy jefe de operaciones de tráfico aéreo. Bueno, estamos revisando la reserva, pero resulta de que la reserva que usted tenía, la tenía para el viernes 23, que es este viernes. Sí. Y esta reserva la hizo usted directamente desde su ordenador. Sí. ¿Por qué? Yo se lo pregunto porque me gustaría saber desde qué ordenador han hecho ustedes esta reserva, porque tengo un problema de una reserva, pero no está. O sea, quiere decir, se deben de haber metido ustedes en algún tipo de página o de contratación de reserva de vuelos donde parece ser que es totalmente ilegal. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? No, no, yo le pregunto a usted, pues si usted sabe en qué portal se metió y cuál es la dirección de donde ustedes hicieron la reserva, porque a nosotros nos dan como reserva, pero luego está anulada. Quiere decirse que ha sido una página falsa y que ha hecho reservar la operación, pero no la tenemos aquí figurada. No, pobre. Entonces, pues, me pueden emitir... Ay, Dios. Pero, ¿quién hizo esta reserva, señor don Juan José? Mi mujer, mi mujer y yo. A ver, mi mujer se encarga de hacer un poco las cosas y lo hizo mediante internet. ¿Cómo usted permite a su señora, que es que, o usted en este caso, hacer una reserva y no confirmar esto? Es decir, ¿en qué cabeza cabe, señor, a los años que estamos, de no hacer este tipo de movimientos? ¿Usted cree que se puede poner una tarjeta de crédito en un apartado de internet, cuando saben ustedes perfectamente que se están mandando un montón de incógnitas dentro de lo que son...? Sí, dígame, dígame. En internet. A ver, la verdad, me fío bastante de internet, ¿qué quieres que te diga? Pues el fiado es que le han quitado a usted el dinero, señor, y usted no se marcha para Brasil. No, no, ya lo sé. No, no, tómeselo, digamos, como usted quiera, si se lo quiere tomar usted con humor, si se lo quiere tomar usted, digamos, con simpatía. Yo lo único que puedo remitirle es la factura suya de usted, donde yo le voy a remitir automáticamente para que usted pueda ir a hacer la denuncia, y para otra vez lo que tiene usted es aprender. ¿Qué motivo es el suyo de ir a Brasil? Eh, viaje de deportes, por hacer deporte, para hacer fight surf. Hombre, normalmente el destino de ir a Brasil, normalmente sí, se suele hacer bastante deporte. Sobre todo se suele hacer deporte fresquito. Venga, Isidro, no me jodas. ¡Brasil! A ver esa musiquita JC. Había un momento que digo, me cago en la p***, he pillado. Fíjate qué musiquita te pongo. ¡Vamos! ¡Todo un pao! ¡Abre tus puertas a tu corazón! ¡Qué lindo el deporte! ¡Vas a hacer mucho deporte! ¡Ay, los culitos de las niñas! ¡Ay, qué lindo! ¡Va y todo! ¡Va y va y va y todo! ¡Ay, qué rico! ¡Abre tus puertas a tu corazón! ¡Ay, qué rico! Bueno, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu chica amarga. Soy Isidro Montalvo, que te marchas para Fortaleza Brasil. ¡Ay, Brasil! ¡Qué cielo conozco yo! Estabas ahí un poquito. Había unos silencios tuyos. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba flipando. ¡Así llora! Ahí está. Bueno. Venga, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Venga, ¡vamos Brasil! ¡Brasil! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! Cada mañana... ¡Atrévete! En Cabena Vial. ¿Sí? Muy buenos días. Llamamos de aquí del hotel de... ¿Qué tal están? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero me voy a presentar. Mi nombre es Ignacio Sánchez. Soy del Departamento de Atención al Cliente. Sí. Y después de las vacaciones, hacemos un pequeño repaso de cuál ha sido para ustedes la atención que han tenido dentro del hotel y, bueno, si hay algún tipo de sugerencia que ustedes nos puedan aportar, pues nosotros encantadísimos. Pues, vamos, bien. Lo único es la comida, que luego ya últimamente se repetía mucho en lo mismo, pero por lo demás todo bastante bien. ¿Para usted qué significa eso de que la comida estaba un poco repetitiva? Pues, vamos a ver, por ejemplo, yo estuvimos dando una vuelta por allí, y estuvimos en otro hotel, por ejemplo, y no tenía nada que ver, había una gama de bollos y cosas, porque es que allí el desayuno siempre era lo mismo, los curazanes pequeñitos esos y nada más. Pero ustedes que iban con una pensión completa no tenían derecho a tomar copas y ustedes estaban continuamente tomando copas. Perdón, yo las copas que me he tomado las he pagado. Sí, pero que dése cuenta de lo que estamos hablando. Quiere decirse que usted ha comido muchísimo. Señora, tendría que tener usted un poquito de cuidado con estas cosas. Eso sí, para un desayuno tampoco le vamos a poner un cordero, señora. Si van ustedes cargados de avaricia a comer gratis. Pero bueno, pero bueno, vamos a comer gratis. No, señor, que lo estoy pagando. Pero no se da usted cuenta, señora, que lo que intento es intentar de una manera social y de lo más natural de decirle que no se puede ir con esa agonía, con esas ganas de gastar. Vamos a comer para que el hotel se fastidie y gasten. Pero la idea es decir otra cosa, no vuelva usted más a mi hotel. Vale, me parece muy bien. No venga usted más, porque con usted pierdo dinero, porque usted come mucho. Perdóneme, señora. Perdóneme, usted me parece que es un poco mal educado. ¿Qué es lo que lleva usted en el departamento? ¿Quién es usted? Señora, que vuelva a repetirla, que tengo un par... No, repítame, dígame usted su nombre. Sí, coja usted mi nombre, don Ignacio Sánchez León. Estoy harto ya de tanto abuso y de tanta gente. Viene la gente con agonías al hotel y la gente nada más caga, aunque le pase algo al estómago y los tengan que ingresar. Como más o menos como en mi casa. Pero si se han hincha ustedes de copas gratis y usted no tenía derecho a las copas gratis. Pero bueno, vamos a ver, vuelvo a repetirle que las copas que yo me he tomado las he pagado, señor. No me diga usted a mí que si me he hinchado o no me he hinchado. Que yo con usted no gano dinero, señora, con usted no gano dinero, porque ha comido usted como cuatro personas, perdóneme. Pero es usted una... vamos, de lo peor educado que es usted, ¿me entiende? Que vamos con ansiedades, que vamos con ansiedad, que vamos a ver si echamos el gasto al hotel. Y van ustedes, vuelvo a repetirle, si estoy... Lo que pasa es que yo no he estado allí en los días que ustedes estuvieron porque a mí me han hecho el parte de incidencias. Si yo estoy, yo le hago así en la manita cuando va a coger usted la copa. No, eso no se toca. Y no se lo toman ustedes. Perdónen, perdónen, pero es que yo esa copa si me la he... Si la he cogido es que la he pagado, ¿eh? Y usted no me la traje en la manita, ni usted, ni nadie. ¿Me entiende? Con usted no he ganado dinero este verano, no venga más. Me parece muy bien. Le paso de todas maneras un momentito con recepción para que le anulen del ordenador, para que la pongan comilona. Perdónen, comilón será usted, ¿me entiendes? Le paso con el director general. Habla, 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 corre, corre. Mari, Mari, que es una broma para la radio, para la arena vial. Sí, uy, 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 uy. Que te la has tragado. Madre mía de mi vida. Se va a ir toda España, Mari. Pero bueno... Mari Carmen. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu sobrino. Bueno, de verdad, me he quedado alucinada, mire. Juan Carlos. Sí. Que sabemos nosotros que se ha tomado sus copitas y no las ha pagado, pero no pasa nada. Claro, claro, efectivamente. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Igual. Vale, gracias. Gracias por todo. Hasta luego, hasta luego. Chao, 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 chao. Ahí van las copillas del hotel. Atrévete con Javier Cárdenas.